Habitantes de Purépero activaron alarmas en Michoacán cuando los habitantes tomaron la alcaldía para protestar por la desaparición de una persona. El gobernador afirma que ya se atiende la inconformidad popular. Lo de Purépero hubo queja de algunos ciudadanos por una supuesta detención de un ciudadano por parte de la policía municipal y que no aparecía. Se tomaron cartas en el asunto, se declaró a los señalados y la situación volvió a la calma. El mandatario estatal señaló que mediante un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública se entabló diálogo con los pobladores para que liberaran las oficinas y recordó que debe cumplirse la ley. En el estado de Michoacán solamente habrá los cuerpos armados que mandan a la ley. Punto. Aureoles Conejo manifestó que su gobierno sigue trabajando en el tema de seguridad en el que ha avanzado con firmeza y lo demuestran los números del Sistema Nacional de Seguridad, dados a conocer en la reunión regional que sostuvo con otros mandatarios y autoridades federales en Zacatecas. Para Cuasar TV, César Hernández.